Te escribí esta rola pa' que sepas que te quiero Que el amor que te ofrezco es el más puro y sincero No sé cuánto esto dure pero espero Si eterno llévame contigo hasta tocar el cielo Mi dulce angelito, mi loco cholero Juntos nos amamos, sin ti neta muero Cambiaste mi vida, dice luz y color Cuando tú me abrazas impregna tu olor Ese aroma que inspira y motiva a ser mejor Juntos en la mano que se mire el resplandor Entre las penumbras, juntos solo tú y yo Mi loco te quiero, no elijo a otro por vida contigo Si sos lo testigo del amor que existe que piensas te digo Vámonos lejos y mírame a los ojos Por vida, mi vida, juntos para siempre Regresión la promesa siempre hasta la muerte Te envío a los ojos mi cora palpita No existe otro hombre, te amo por vida Eres mi cielo, eres mi amor Cuando estoy contigo, eso es lo mejor Porque te quiero, te quiero mi amor Ángelito, mi ángelito Eres mi ángel, la luz de mi vida Flama de esta paz aunque está encendida Y aunque tratara de olvidarte No lograría arrancarme de mi piel Todas tus caricias pues te necesito Como a nadie tú lo sabes, eres el aire que respiro Y yo tu fiel amante danzante de la melodía de este corazón Lo más valioso que te ofrezco es todo mi amor Pues me enseñaste el camino a la realidad Y la verdad es que a ti no puedo renunciar De una manera total a ti me he entregado Y este detalle te lo ofrezco como mi regalo Eres mujer que motiva a seguir el camino No sé si sea el destino O es que he decidido amarrarme a tus cadenas En buenas y malas situaciones como sean Me protejo en tus alas Eres mi cielo, eres mi amor Cuando estoy contigo, eso es lo mejor Porque te quiero, te quiero mi amor Angelito, mi angelito Una historia de amor que los dos relatamos Aquí simplemente tú y yo nos amamos Cuando no estoy contigo sabes que me agüitan Porque quiero besar esa cara bonita Llegaste a mi lado y todo ha cambiado Sanaste mi corazón que estaba lastimado Y ahora por ti se siente enamorado Los mejores momentos los paso a tu lado Contigo aprendí lo que es el amor Y gracias a ti ya perdí ese temor Mi mundo tan gris se volvió de color En cada beso tuyo dejas lo mejor Llévame contigo siempre hasta el fin del mundo Porque quiero estar contigo por favor Tú eres ese angelito que me encanta demasiado mi amor Ya no puedo estar sin ti, ya no quiero estar sin ti Este mundo solo es para complacerte a ti Porque simplemente tú me haces muy feliz, muy feliz Eres mi cielo Eres mi amor Cuando estoy contigo Eso es lo mejor Porque te quiero Te quiero mi amor Angelito, mi angelito No puedo estar sin ti, ya no quiero estar sin ti No puedo estar sin ti Yo me estoy contigo Cabo Te quiero Chau Clar que puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Trダ Gracias por ver el video.